Música De Fruta Madre es presentado por Cardigans Group, creamos emociones que conectan y tiendas Nordic, Small Living Concept Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted esté viendo esto nuevamente bienvenidos a otro nuevo capítulo de Fruta Madre esta vez en su segunda temporada, parece increíble pero lo hemos logrado, hemos llegado hasta aquí y por supuesto que estoy abriendo esta segunda temporada con un invitado que aprecio muchísimo que hemos compartido tarima, que profesional suena hemos compartido risas, tarimas, nervios y además fue un gran apoyo en mi época de standopera como dicen, que estoy todavía en desarrollo, todavía no he culminado pero, Ñero, bienvenido Israel, no sé cómo quieres que te diga como sea, como sea, no hay problema bienvenido a este espacio que además me complace muchísimo haberte invitado porque conozco y creo que la gente que te sigue también conoce cómo ha sido tu papel como padre así que aquí estamos en De Fruta Madre para hablar desde un punto de vista súper honesto cómo ha sido tu transición como padre porque además veo que tienes, ya entrando en tema veo que tienes hijos de diferentes edades de todas las edades de todas las edades de todas las edades bueno, primero un saludo a toda la gente que nos ve y nada, gracias, soy fanático de De Fruta Madre soy fanático de tus saludos mañaneros soy fanático de tu podcast y me alegra ver que estás haciendo todo esto y nada, mira, la historia mía de familia es bonita, es interesante porque nosotros somos como la película los tuyos, los míos y los nuestros porque yo me hago papá a muy temprana edad creo que tenía 23 años por ahí y al año me separo de la mamá de mi primer hijo y casi año, año y medio después conozco a la que es actualmente mi esposa ya yo tenía mi hijo y ella ya tenía dos ok entonces los míos estuvieron estos sí, ahí estaban los míos, los de ella y faltaban los nuestros y faltaban los nuestros que llegaron al poco tiempo llega la primera nena ok que ya tiene 16 años va para 17 y luego a ella le llega un dolor de riñones que es el más reciente que ya tiene 10 el dolor de riñón sí, ella fue al médico consume pamper y todo eso ella fue al médico con un dolor de riñón le dolía mucho yo le dije eso es infección de los riñones pues tú no tomas agua no sé qué y el doctor dijo bueno, aquí está su riñón es la abuelita que está ahí usted está embarazada y nada ha sido un viaje una montaña rusa yo creo que como todos con quizás el tema de ser padrastro de un niño que ya tenía 9 años de una niña que tenía 3 y yo con el mío que tenía 1 o 2 años ahí hay un sustito hay como un susto porque siempre está el cómo los vas a tratar cómo tratas a ese niño que sabes que tú no eres su papá cómo te ganas ese cariño pero creo que a mí me funcionó que desde el principio yo no busqué ganármelos sabes yo busqué primero ok yo estoy con la mamá de ellos quiero hacer una vida con ella entonces me gané su respeto primero creo que el buscar que ambos que los dos me respetaran y que el mío respetara a la que era ahora mi pareja me funcionó mejor porque el cariño llegó solito el cariño llegó solito ya sea que con regalos con tiempo que creo que ha sido lo más importante y que siempre le digo a la gente hey dediquen tiempo dediquen tiempo esa es la clave tú sabes que mi pediatra yo le decía bueno que además también ha sido invitado aquí yo le decía yo entiendo que al ser mamá trabajadora pues dedicarles tiempo a los hijos es muy complicado pero bueno que sea de calidad y me decía no Donela tiene que haber tiempo de cantidad y de calidad y es cierto porque al final los niños se quedan con esa memoria y ese recuerdo de ese papá o esa mamá presentes ahí uno tiene que hacer su mayor esfuerzo no digo que sea la situación de todos pero en tu caso por ejemplo que no eran tus hijos y yo me imagino que ahora los sientes como tus hijos desde las primeras semanas ya compartiendo claro eso ya fue como un step superado y al poco tiempo ya papá ya me decían papá nunca me llamaron por mi nombre nunca me faltaron el respeto y al sol de hoy el mayor tiene 26 años y me escribe papá esto y esto y lo otro papá la que le sigue ya tiene 21 se me fue hace poquito para España a vivir entonces está ese dolorcito ahí pero seguimos gracias a Dios la tecnología hoy día ¿qué consejos le das tú a esos papás que están viviendo ahorita esa transición de que los hijos se están yendo de la casa? duele porque se te van pero tú rápidamente busca algo que hacer y gracias a Dios los tienes aquí claro hazte cuenta que tú estás en la oficina y que les chapeas todo el día y que ellos están en la casa porque porque no los puedes amarrar mucho menos a los chicos de esta temporada nosotros éramos de que tu papá decía terminó la secundaria vaya para la universidad pero sigues en la casa ellos no ellos ya se graduan ya están viendo ¿para dónde voy? quieren ¿para dónde me voy? quiero irme quiero hacer esto quiero hacer lo otro la que tiene 16 ya tiene sus planes ¿me graduo o me voy? papá yo voy déjame llorar primero esto ahora lo único bueno que ya tengo yo bueno no te vayas para el mismo lugar donde está tu hermana para saber que entonces puedo ir a viajar a otros lados para tener dos casas en dos sitios distintos pero sí duele y uno los llora pero lloren los que ellos no los vean porque eso los bajonea y al final es una aventura que tú vives también por ejemplo yo con mi esposa hace unos fines de semana atrás se fueron todos hasta el chiquitín agarró con el hermano dijo el hermano no me los voy a llevar no sé dónde y nos quedamos los dos en la casa y le dijo yo ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿qué vamos a hacer? y estamos practicando porque ahorita se nos van todos sí lo que llaman el nido vacío sí el nido vacío yo no vístete vamos a tomar unos tragos pues aprovechemos vamos a disfrutar las solterías ah no no somos solterías pero no al ratito ya estábamos y que ¿qué estarán haciendo? ya habrán llegado ya habrán llegado llámalo hace falta la bulla no hace falta la bulla hablando del chiquitín yo quiero que tú para los que no lo saben yo no me sé la historia completa pero quiero saber de dónde viene tranquílate tranquílate ay mi tranquílate bueno mira primero que es un mini me es un mini me es exacto a ti y a Lucas ¿verdad? y a Lucas y a Lucas heredó no sólo el parecerse a mí físicamente sino emocionalmente es muy emotivo es muy gruñón pero es 20% gruñón 80% amoroso es inventor es chispa agarra las cosas rápido a diferencia mía y creo que claro por el tiempo en que yo tenía su edad él se atreve a más cosas yo siempre he sido más tímido más arriesgado sí él si yo estoy él se atreve a lo que sea ok eso sí si yo estoy él va él va él no le importa y él tranquila te fue que un día le agarró el celular a la mamá y se empezó a grabar tenía que sé yo tres años tres años diarios imagínate eso hace tiempo ya y él se graba y dice si hay algo que a mí me saca si hay algo que a mí me saca es que mi mamá empieza Ian cómete la comida que si no voy a agarrar y te voy a dar un chancletazo Ian ven por acá Ian recóge los juguetes y empieza el mamá tranquila tranquila y si no y la él pues no ha mencionado la R y la él mira tu hijo que no se quiere comer la comida y viene mi papá y me dice cómete la comida papá tranquila y desde ahí eso ha sido su marca claro es su marca esa es su marca tranquila ese es su Instagram su canal de YouTube todo y todavía la gente lo ve y le dice tranquila claro y él responde claro claro y él responde y tiene fans sí 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 ya vi que tiene su Instagram ya varias veces he ido con él me dicen una foto y yo me acomodo me dicen no 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 tranquila ok dame el celular dame el celular yo le tomo la foto yo le tomo la foto pero sí qué chévere y él tiene una historia que muy pocas veces se ha contado pero él es muy prematuro pero él es muy prematuro Ian Lucas perdón fue muy prematuro la mamá le dio preeclampsia y cuando él todavía no tenía yo creo no había terminado de cumplir los seis meses entonces fue un sub y baja esa noche teniendo ella la presión alta la parte del desconocimiento mío desde qué va a pasar llegar al hospital y que la doctora de muy manera sencilla y franca te diga tú no puedes entrar porque no sabemos qué va a pasar allá y hay que puede que llegue el momento me dijo así prepárate porque puede llegar un momento en el que yo voy a salir en el que te tengo que decir o es el bebé o es la mamá entonces ya eso te deja de nervios horrible gracias a Dios salieron los dos bien Ian estuvo como siete días con un casco de astronauta le digo yo respirando gracias a la medicina él fue inyectado estando en el estómago de su mamá en la barriga de la mamá para creo que era algo de los pulmones sí para madurar los pulmones madurar los pulmones y Ian Lucas en siete días el hombre es un milagrito sí él es un milagrito me recuerdo que lo fui a ver ese día el séptimo ya la mamá estaba en casa y pues yo llevaba la leche las pernas las cositas esas ajá y recuerdo que llego y no lo veo pero yo normal lo deben tener en algún otro lado y llega la enfermera y me dice lo quieres cargar o sea ni siquiera lo habíamos cargado nos dejaban meter un dedito y tocarle la piernita aquí así eso era lo único que nos dejaban y yo claro como no me lo enchumbaron me lo dieron y después de ahí la mejor noticia no decirle dígale a la mamá que lo venga a buscar porque este caballero ya pagó su renta y dice ya se puede ir que la mejor llamada del mundo para mi esposa decirle alístate porque yo no me lo puedo y más tienes que venir tú así que coge un taxi lo que sea tu mamá que te traiga y ven a buscar y ven a buscar al chiquillo y entonces desde ahí ese es mi campeón todos mis hijos o sea que lo cargaste tú primero que mamá sí yo lo cargó primero que mamá mamá lo tocó lo acarició pero a mí me tocó la parte de cargar y yo creo que es la parte del embarazo yo no fui muy apegado a él por compromisos de trabajo por muchas cosas que no coincidíamos porque teníamos problemas como toda pareja al momento de que tengo cita pero es que no puedo ir pero es que tengo que grabar y quién me lleva y quién te trae y todo eso o bueno vete a la cita y yo te busco a diferencia de con la niña que por temas deslaborables sí podía estar siempre ahí porque no estaba tan fuerte yo trabajando en la televisión incluso trabajaba por una empresa privada y yo ofrecía servicios profesionales a la televisión entonces había ese cambio y creo que cuando ya nace Lucas que él se haya pegado mucho a mí quizás es culpa mía porque yo me dije no estuve contigo en el embarazo pero voy a estar contigo desde hoy y me desvivo y creo que también cuando tú tienes uno, dos, tres hijos los errores que cometes con el primero no los cometes con el segundo aprendes con el segundo y el tercero es el que se lleva toda esa ventaja claro entonces yo siempre la gente me pregunta ¿el Lucas es tu favorito? yo no no es mi favorito pero es con el que se lleva toda mi experiencia como papá muchas veces yo por el trabajo no iba a un acto de la escuela de ISIS o de Israel con Lucas no me los pierdo claro porque entendí que tú tienes que estar es importante o sea tu jefe tiene que entender y si no lo entienden mala suerte totalmente hay prioridades y uno lo tiene que dar es tu hijo yo siempre digo tú tienes que ser primero papá primero mamá y después licenciada doctor lo que sea sí entonces es eso creo que ese es el vínculo que Lucas y yo tenemos de que él todo lo quiere conmigo yo todo lo quiero con él claro hay un vínculo especial hay un vínculo más sí tú sabes que hoy en día que digamos la maternidad y la paternidad se han igualado un poco más antes digamos no sé qué opinas si todavía seguimos o no en una sociedad machista yo tengo mi opinión pienso que sí todavía todavía hay mucho de eso todavía nosotros somos una generación quizás de transición a lo que era esa sociedad más machista que era de nuestros padres a lo que es ahora pero hablando del tema de la maternidad y la paternidad antes si tú veías y de hecho hay hasta memes de eso si tú veías un papá ahí era como que maravilloso papá un papá súper presente qué padrazo te tocó ay amiga qué suerte tienes te tocó tremendo papá no es que ese es su deber claro es el deber ser porque es su papá entonces nosotras mismas como que ponemos ese estigma de que el papá es una cosa y la mamá es otra yo sí siento que las madres tenemos una conexión infalible inquebrantable con los hijos pero también sé y también estoy segura de que los padres lo pueden tener y de hecho yo he tenido aquí invitados papás porque sí siento que hay un cambio en la sociedad en entender que oye espérate pero es que no es que mira cuando tú puedas tú lo puedes ir a buscar no no es que puedes tú o puedo yo y es así la mamá no siempre tiene que estar o hacerlo todo y el papá debe y además yo creo que es sabroso también involucrarse en la vida como tú dices las actividades la escuela el colegio el acto el deporte que practiquen todo entonces ese rol ahora de padres que tú tienes estas diferencias de edades ahora es distinto como era antes sí totalmente totalmente y creo que también ahora se ha visto también muchas empresas privadas que lo están entendiendo entonces cuando saben que uno de su recurso humano masculino se convierte en papá también le dan su par de días sí o sea ve y disfruta de tu hijo y ayuda o sea quizás no lo puedas amamantar pero tienes que estar ahí tienes que estar ahí tienes que estar ahí porque es como tú dices porque dale la palmada al papá y la mamá lo viene haciendo desde el principio desde los tiempos y nadie le da ese valor a ella así es ah porque es su obligación no ah porque lo parió no porque lo parió no entonces con mayor razón ella es la que debe descansar claro ya es su trabajo fuerte es verdad tú crees que en el caso de tú yo no sé si te ha pasado pero crees que la crianza en el interior y la crianza en la ciudad es distinta sí 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 creo que hay valores muy distintos quizás también por por lo que tú te encuentras a tu alrededor en el interior la crianza es más difícil pero yo siento que es es más sana sana o sea los entornos son más sanos el entorno es más sano es más de de que te yo te guío pero con mi ejemplo no acá es como que nos sentamos y si tienes nana muchas veces las nana son las que se encargan de que de ver de lo que está haciendo tu hijo en el interior no hay eso está abuela está abuelo está la tía está el padrino está el papá o está la mamá claro hay una red de apoyo distinta que es la familia que es la familia porque los tienes más cerca y claro estás en el campo tú sacas a un niño de tres años aquí ¿a dónde lo llevas? al parque allá un niño al de tres años ve al abuelo ordeñando y se va para allá y ya quiere aprender ve a la abuelita en la cocina haciendo algo y quiere ver aprende su casa es el parque sale afuera hay un palo de mango se sube se baja yo digo mis hijos son niños de balcón pobrecito y es cruel eso en estos días casualmente con mi esposa yo hablaba yo digo qué lástima que mis hijos no nacieron ni en un barrio ni en el campo porque se perdieron de muchas cosas ese amiguito de barrio que teníamos nosotros esos juegos de barrio hasta la pelea de barrio llegaba sudado sucio todo el día corriendo yo vivía aquí a orilla de una playa y me acuerdo que yo regresaba todo vuelto leña y mi papá normal vaya bañarse que viene a comer ibas a la playa que estaba detrás del club unión si playa onda le decíamos ahí iba yo ese era mi lugar de diversión con los compañeros y con los amigos de barrio cuando se podía uno bañar bueno todavía se baña en los pilados ahí pero yo creo que esa agua ya no está tan buena como antes pero si yo creo que la influencia de la gente de los niños los también creo que los mismos padres hemos sido culpables de criar niños tiranos niños que son a veces hasta súper exigentes son los que mandan en la casa y eso tú no lo ves en el interior en el interior tú medio ensabas la voz y el abuelo te miraba mamá te miraba y tú oh oh ya quieto no ha pasado nada exacto por el respeto por el respeto había respeto y muchas veces quizás no había tanta como le decimos nosotros mangonguería a veces nosotros también queremos estar con los niños sí sobreprotegerlos y todo que se caigan que se peleen las rodillas eso digo yo cuando tú escuchas y tú esperas sigue jugando ah ya no le pasó nada si tú escuchas y ves que hay silencio corre bueno en mi caso siempre hay llanto porque están muy chicos pero yo nada más pregunto ¿hay sangre? no bueno ya el chichón después lo bajamos un poquito de hielo y vemos a ver si si fue cabeza bueno hay que prestar más atención pero definitivamente que uno era uno estaba éramos como más cuatro por cuatro claro entonces todo terreno entonces lo que hay que hacer en el caso de nosotros es que agarra un tiempito y vete para el campo claro quítales el celular y déjalo no acá no hay señal y solitos es solitos se van y al rato van a decir no me quiero ir porque me tengo que regresar sí porque además hay libertad no y usa su cuerpo corren disfrutan disfrutan conocen prueban la tierra que se yo todo eso es lo que sea todo eso es parte de lo que se vive y hay una gran diferencia hay una gran diferencia en eso y el reflejo lo ves después también entre la juventud y cuando llegan a ser adultos cómo se comportan cómo saludan si son empáticos con las demás personas si son educados si son educados claro que no digo que el que viva en edificio no puede ser no por supuesto claro que sí pero pero pienso que que si tú dejas que el niño tenga ese contacto con la naturaleza aprende más también aprende aprende mucho más aprende mucho más no y su desarrollo incluso sensorial es diferente el tema de las pantallas es hoy en día un tema gravísimo que hay muy pocas soluciones para eso o sea hay una época el otro día escuchaba no me diga no pero es que está en su etapa de abstinencia porque le quité la pantalla y es una realidad o sea los niños están adictos a las pantallas y a veces hay que tener un poco de control yo pienso que tú que debes tener cuidado y tener un nivel claro porque si bien es cierto ellos nacieron con toda esta tecnología que Lucas agarra el celular y me enseña a mí claro porque nació con eso pero no puedes permitir que se vaya del todo para allá entonces yo a veces le digo no para esa bicha que ahí está el piano quiero escucharte tocar piano toca algo invéntate algo vamos a jugar batallas de rap le digo yo dale pon un beat ahí vamos a ver cómo o sea todo eso porque yo le digo saca los carros vámonos para allá afuera a ver qué hacemos con ese poco el carro lávalo haz algo sí vamos a cobrar algo sí porque eso desarrolla también otras cosas están aquí conectados y que muchas veces no molestes coges juega sí y después cuando se lo quitan porque se lo quitaste se lo dijo y es que es complicado a ver ser papá es muy complicado porque además de otras cosas yo digo me convertí en payasa en animadora fiesta en chef en todo porque yo era de las que y todavía lo mantengo no quiero que mis hijos usen pantallas no quiero que usen pantallas el tiempo que yo pueda lograr hacerlo y me ha tocado te lo juro o sea a veces termino sudada porque me pongo a bailar con ellos a brincar a tirarme en el piso a hacer invento juegos donde no hay la sombra la cosa las burbujas o sea llega un momento que termina el fin de semana esto y que Dios mío el escondite de robo vamos a jugar a como se llama policía ladrón amarrado pero eso lo doy una hora ahí los niños amarrados yo creo que es una buena solución de nuevo no hay maltrato no hay trauma y están ahí pero si la verdad es que uno tiene que no es hacer un esfuerzo sino que uno tiene que salir un poco también de la rutina que uno tiene para entender que ellos están en este momento en donde están creando todo y ahí viene mi próxima pregunta ¿cómo haces para manejar tu vida profesional o tu vida pública con tu vida privada? creo que aprendí quizás con el tiempo y con el temor también a hacerlo creo que me tocó aprender me tocó aprender de que por ejemplo a mí me da no rabia pero me da risa quizás ver a una persona conocida o famosa del patio quejarse porque se le metieron en su vida y opinaron de algo que ella misma publicó entonces yo digo para que lo publiques no lo publiques nadie se entera ya nadie se entera que por ejemplo a mí una pregunta me hizo una vez alguien de Instagram me dice ¿por qué usted nunca etiqueta a su esposa en sus cosas? yo le dije ella tiene su red social búsquela allá si la quiere ver allá si ella la acepta la invitación allá va a ver su red social porque el que maneja la figura pública soy yo ella no ella trabaja en un banco y antes teníamos que también ese rosa ella y yo claro y yo le decía mira vamos a hacer la prueba ¿cuántas solicitudes tienes tú en Instagram? cuatro yo déjame etiquetarte en una foto listo y al ratito ella misma me escribe concha le quítame de ahí borra esa vaina que tengo 500 vainas aquí y yo le digo y te aseguro que esas 500 personas no les interesa tu vida no quieren saber de ti pero quieren estar pendientes claro quieren como pabén y la piquiña y la cosa entonces le digo todo el mundo está por el chisme y por el si quieres ese mundo yo te invito claro pero aguántalo pero aguántalo y es que además el mundo de la televisión o de las si de la televisión en este caso es un mundo duro si es muy fuerte por eso te preguntaba porque no es fácil ser una figura pública o sea yo me imagino que tú vas caminando por la calle y ya la gente te reconoce y empieza mira como está vestido ay pero mira pero yo pensé que la mujer era más alta más alta más rube más morena más y empiezan a a desmenuzar tu vida con este derecho además porque si sientes en el derecho que creen que lo tienen exacto claro y de verdad claro lo puedes ver con humor y morirte de risa pero hay gente que llega un momento que dice no ya va espérate no aguanto esto y bueno es también responsabilidad de uno mismo hasta donde tú muestras hasta donde porque por ejemplo yo una vez iba en el metro sentado en el metro y se me siento una señora y se me queda mirando ya tú sientes la fuerza y yo ok y ahorita me va a preguntar pero mira y me cierre y ella dice usted en el metro y yo ¿qué quiere que ande? yo le digo lo que pasa es que el Ferrari con todo para echarle gasolina y me lo dejé la vaina está muy cara entonces ya ella como que entendió al rato como que oye es una persona normal ¿qué tiene que ver que tiene en el metro? aparte señores la televisión en Panamá no paga tanto dinero como ustedes creen ojalá fuera así aquí mi amiga hubiese tenido que hablar con mi representante un año antes para yo sentarme aquí y aquí tengo los chats de ella todavía si quieres venir ¿qué estás haciendo el martes? dale voy ya pim pam pum no entonces eso es algo sí hay gente de una tele panameña que sí gana muy bien pero quizás es por la experiencia la trayectoria sus estudios por ejemplo yo soy empírico yo todo lo de la televisión no lo estudié yo no estudié actuación yo no estudié humor yo no estudié nada yo estudié mercadeo diseño gráfico wow o sea imagínate por dónde voy y no acaben la carrera salimos que me convertí en papá y tuve que ir a trabajar tuviste que traer el dinero pero es eso entonces yo sé hasta dónde por ejemplo yo tengo un personaje que es la vieja lencha y tú sabes que aquí tú no puedes ponerte pero ni una peluca porque todo el mundo dice ay es que este es gay es que este no quiere aceptar que él es ñaño es que no sé qué como las palabras feas que usa acá y te puedo decir que hace 15 años atrás yo me molestaba y me quería ya los puños con cualquiera pero después entendí ¿qué? y hay gente que me escribe en Instagram y yo ¿qué hago? borro el comentario a veces le pongo sí es tu madre y después lo borro ya me desahogué ya me desahogué ahora te bloqueo borrado o bloqueado borrado o bloqueado porque si no te interesa lo que yo subo mucho menos me va a interesar a ti a mí que tú me sigas pero por ejemplo una vez creo que fue una cuenta de TVN suben una foto mía y esta persona menciona a mis hijos en su comentario ahí sí me le fui de una vez al privado a esa persona y le dije habla de mí métete conmigo opina lo que te dé la gana de mí pero no me menciones a mis hijos no los toques no me los menciones y le puse ya vi tu foto sé que trabajas en la vaina portuaria avísame mañana y estoy afuera y nos quitamos la cosquilla ya sencillo no soy el más pelión y soy Roberto Urán pero tú te molestas pero sale sale el papá a defender o sea no te hago mis hijos esos son mis hijos tú los ves en el post no los etiquetaron no entonces opina de mí y no me va a importar ok muy respetuosamente y lo tengo que decir el señor después me pide disculpas y me dice tienes razón discúlpame que bueno fue un mal comentario y después me pone al final eres un gran artista yo tampoco te creo te bloqueo igual igualito porque es muy difícil es muy difícil entonces ya aprendí a manejar eso cuando veo un comentario lo bloqueo una cuenta falsa la bloquea y con los niños en la escuela o en la universidad le han dicho algo no es que tu papá gracias a dios no y ellos ellos lo entienden muy bien ok Lucas yo me he vestido de lencha frente a él porque nos ha tocado ir a actuaciones donde él está conmigo ok y él sabe y él mismo dice papá cuando tú te pones los lentes ya eres lencha te transforma yo sí yo sí ya él sabe apenas yo me pongo los lentes ya no le hablo como papá le hablo como el hincha y él responde como mi tía lencha es mi tía lencha y voy a grabar con mi tía lencha lo entiende ok lo entiende claramente igual todos mis hijos e igual si me pongo de Rutilio ya ellos saben ese no es mi papá ok ese es el tío Rutilio mi papá es el que está acá y han visto tu show bueno los grandes quizás sí los grandes de los grandes la niña que está en España ajá el año pasado hice un show y ella fue por primera vez y le encantó sí mi esposa también creo que ha ido uno o dos son mis fanáticos número uno pero yo les digo concha usted no me compra ni un boleto cuando yo hago un restando y además quieren entrar gratis quieren entrar gratis yo de esto ustedes comen porque exacto bueno pero se recicla la plata pues sí pero cuando es cosa de televisión por ejemplo Lucas sí le ha tocado porque me tocaba ir a buscarlo en la escuela decía Lucas vamos rápido tengo que ir a grabar tráeme esto tráeme la maleta y ahora el más grande Israel Antonio que ya tiene 19 años también me lo estoy llevando para eventos de que cárgame la bocina y te doy algo ahí yo te pago ok arreglame el micrófono allá y te pago el hito y también exacto claro no para que sepan es una empresa familiar exacto bueno Panamá tiene empresas familiares muy grandes la tuya ¿por qué no? cuéntame una anécdota que le quieras contar a tus nietos a mis nietos yo creo que si los tienes en algún momento Dios primero sí ya lo estoy pidiendo ya sí porque yo no quiero ser abuelo de los que no se pueda ni parar no no yo quiero ser un abuelo activo un abuelo activo ¿quién me lleva? el abuelo me lleva el abuelo claro entonces tiene que ser pronto sí no mentira no está tan viejo mira anécdotas tengo muchas y siempre siempre cuento el día que me casé ok porque el día que me casé este caballero que está aquí compró su traje el mismo día de la boda cuando llegué se me quedó la correa la correa la dejé no sé así que yo me casé sin correa entonces mi esposa siempre decía como de hace un mes tu traje yo ya yo lo tengo visto ya entonces una vez que llegué y alquilarlo ya y la china me dijo que ella me coge la basta cuando llegué el traje no estaba entonces había otro muy similar y la china me dijo pues ese no se alquila ese se vende yo yo véndemelo oye pero la paisana se aprovechó de tu desesperación totalmente de la desesperación yo muy muy poco o sea no soy de beber hasta el punto de emborracharme gracias a Dios nunca he estado en Dios nunca he estado happy ok pero nunca he estado de bien incluso mis hijos apuestan que quieren verme un día así para reírse de mí hasta el bueno se van a morir ustedes yo no pretendo hacer eso hasta la nieta quizás cuando nace tu primer nieto ahí me peguen mi sazonada pero pero entonces esa noche se acaba todo vamos a la habitación estaba mi comadre y mi compadre de la boda y nosotros nos quedamos los cuatro nos quedamos en el mismo hotel ok cuando llegamos a la habitación dice mi esposa mi hermano se llevó los boletos para el día siguiente para la luna de miel en el carro hay que irlos a buscar se habla tengo el compadre y vamos vamos yo bajé en medias un short correola y la camisa de la boda y los collares esos que te ponen cuando vamos rumbo del corredor sur yo le digo a mi compadre no compadre no es en mi casa yo vivo por el área del crisol yo digo es en San Miguelito cogimos para San Miguelito como a las cuatro de la mañana mi compadre y yo estábamos en el Pío Pío de aquí del San Miguelito de la 2000 creo que le dicen ahí comiendo y de ahí al hotel no nos preguntes de más borrado el cassette borrado no sé si era el cansancio el licor o qué el Pío Pío no sabemos el Pío Pío las mollejas a esa hora la grasa no no la grasa te baja bueno pues al día siguiente bajamos yo y yo recuerdo y los boletos si los cogimos ah ok yo me pegué a la pared de la ducha y le decía a mi esposa cancelemos vamos otro día no queremos ir para el viaje de lunes de miel yo no quiero ir para el viaje vamos a postergar la luna de miel vámonos el lunes espera un sábado vámonos el lunes y bajo y está mi comadre sola y oí que mi compadre dice allá está vomitando hasta la estriba hasta el primer tete que se tomó ay Dios mío y eso siempre es como de mis historias pero ha sido la única entonces que se le ha borrado el cassette y me dio miedo porque íbamos manejando claro responsabilidad mi compadre iba bien pero yo iba de copiloto yo ni te acuerdas yo me acuerdo cuando llegué de nuevo al hotel no me preguntes tú sabes que a mi esposo le pasó algo con lo de la ropa similar eso es de buenos esposos sí eso es de nosotros los buenos esposos los buenos esposos siempre hay algo con la ropa no le dije igual un mes antes tienes ya sí ya lo tengo sí ya lo tengo visto se puso alquiler eso entonces fui me hicieron bueno cuando llegó buscó el traje no se lo probó sino que se lo puso cuando llegó a la casa y cuando iba a salir para la boda no me acuerdo si era que la basta le llegaba así brincacharco o era que la manga era por aquí porque él es alto además entonces en las fotos se ve la camisa por aquí la chaqueta por acá y yo pero que hiciste mejor yo no te iba a contar porque tú te ibas a estresar demasiado gracias por no haberme lo dicho porque me hubiese entrado los nervios más sí tengo esa anécdota y con el nacimiento de Isis Marí fue el único nacimiento al que pude entrar a la sala de parto y este su servidor no puede ver sangre no puede olerla yo no entro a los hospitales el olor de hospital me afecta de verdad me marea amigo amiga si usted queda en el hospital este su servidor no la va a ir a visitar no porque no la quiera sino porque me voy a mandar un mensaje yo le mando mensaje entonces que pasa dice ese parto si fue tranquilito se adelantó un mes quizás menos del mes pero íbamos tranquilos me duele vamos a parir ok ya entonces llegamos al hospital y me dice la doctora bueno verás te y tú vas a entrar y yo claro yo voy a entrar no se preocupe será mediodía ella me dice la doctora bueno ella está lista como a las 6 de la tarde casi sí dice a las 6 de la tarde ahorita se va a quejar déjala que llore pero ella no va a marir dice ella me voy a hacer vlog porque para acá vienen las cámaras de TVN y yo no voy a salir espelucar y mientras tanto Lucy nada más abría los ojos y la miraba como que le mentaba a la madre exacto muy seria y yo bueno mami ya la doctora habló yo le dije yo lo que voy a hacer es que yo voy a comer ya para que mi estómago por lo menos esté fuerte y de aquí a las 6 ya eso se ha ido normal no voy a mi ok bueno entré todo tapado yo le pedí a Dios Dios por favor que no me desmaye que no me desmaye que dame la fuerza que no vomite que no vomite no nada y me la aguanté hay que apoyar a la pelada me la aguanté al día siguiente entra la doctora y mi esposa está en un sillón ahí en la sala relajándose y yo en la camilla del hospital la doctora y esto que y digo yo doctora esto de parir la gente eso es horrible no quiero volver otra vez pero que sinvergüenza y se quita de ahí muy bien es verdad es verdad no ustedes sufren más que nosotros sí 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 lo sufrí pero es de las experiencias más hermosas que hay o sea es increíble sí increíble o sea la fuerza de ella de mi esposa ahí se convirtió en mi heroína yo soy su fanático yo digo wow lo que yo vi aquí la fuerza la determinación sí mi respeto mi respeto para ustedes las mujeres es que la verdad y no solo las que paren de pujao la que va de cesárea igual porque la recuperación es horrible sí mis respetos mis respetos ustedes son lo máximo de verdad gracias gracias a todos los hombres que nos respetan sí de verdad yo fui cesárea no fue parto natural porque evidentemente era parto múltiple así que por seguridad y tal pero no recuerdo y se lo decía a mi mamá el otro día no recuerdo ni siquiera el dolor o sea uno está tan enfocada en los bebés o en el bebé y en lo que tienes que hacer y en se pegó no se pegó está bien respira no respira la típica pregunta no respira no respira que se te olvida por eso es que volvemos a parir y por eso nos volvemos a preñar se nos olvida la laguna mental ahí coño de nuevo como dice por ahí promesa de mujer recién parida es la peor promesa jamás la vas a seguir no eso no lo sigue nadie mira te tengo una dinámica ajá para cerrar eh yo sé que vas a querer extenderte pero el reto de la dinámica es que no te puedes extender yo te voy a mencionar una palabra ajá y tú me vas a responder con una sola frase una sola frase sí a ver si puedo por lo menos no es una palabra es una frase una frase una frase Guillermo mi hermano mi hermano mayor del alma que lo quiero y lo amo Panamá la tierra más linda del mundo si quieren todos vengan a vivir acá acá si hay muchos que los queremos no se preocupen está Mita ay no no yo no quería que lloraras porque lloro yo también algo bonito ay mi Tijuana déjame coger aire porque me golpeó aquí la condenada por el bien no pero no era la intención no mi Tijuana es mi tengo la dicha de tener una de mis abuelas vivas que se llama Blasina pero mi Tijuana es no sé mi ángel digo yo a la que yo le rezo cuando cuando estás en esos momentos como difícil como duro es esa que me llega el olor de ella y yo digo por aquí es porque aquí me llegó el olor está ahí eso es cuando está ahí Mita siempre va a hacer llorar perdón pero Mita siempre no te preocupes ya nos recuperamos siguiente siguiente café lo mejor que puede haber o sea a los chiquillos le pueden dar café de él no 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 le cambian a los chiquillos café yo café el de la mañana puedo vivir sin él puedo vivir o sea puedo pasar un día normal no me pasa nada de dolor todavía no estoy en esa edad de que me da dolor de cabeza pero todo buen día toda buena historia todo buen negocio empieza por un café ok hasta un buen romance también ajá hay una pista hay una última un sueño ¿mío? sí ah en pocas palabras acuérdate tengo un sueño y es que si algún día me retiro de todo esto del humor del espectáculo de la televisión hacer un show en el teatro nacional hacer un show en el teatro nacional presentar todo lo que he hecho dentro de estos años y decirle al público gracias y chao sí ese es mi sueño ese es mi sueño gracias y chao que no ¡Gracias!